Muestre a la mamita como es, muestre a la mamita Eduardo, bueno pues Mariana, boba no pues, muestre a la mamita como es, a la mamita, a la mamita, oiga, ahorita, está toda flaca, chalo, si, entonces le pasó a quien? a chalo, a chalo, ah si, pero un tico, el la tiene, el chalo la tiene, aló, si me está oyendo, chalo, bueno, no que está adentro con el niño que está,